¡Votar por el cambio para dejar atrás la recesión en Argentina! Ese fue el pedido de la fórmula presidencial opositora integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner al cerrar el miércoles su campaña hacia las primarias del domingo. Nosotros, entre los que especulan en la timbre financiera y los que invierten para producir en la Argentina, votamos por los que invierten y producen. El candidato por la coalición peronista de centroizquierda Frente de Todos instó a conquistar a los que en 2015 votaron por el presidente liberal Mauricio Macri y hoy puedan sentirse defraudados en el marco de la crisis económica. Mientras tanto, Kirchner aseguró que junto a su exjefe de gabinete con quien estuvo peleada una década, fueron capaces de entender que era necesaria la unidad. Reconstruir la unidad de las fuerzas nacionales, populares y democráticas para partir de allí encarar una tarea que va a ser muy difícil porque lo que viene no es nada fácil. Fernández y Kirchner son favoritos en casi todos los sondeos camino a las presidenciales de octubre, en las que Macri buscará su reelección.